Conversar con el licenciado José Tomás Díaz, es abogado de los tribunales del país, es alcalde de los inverteños y un hombre del presidente Luis Abinader, del ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Párez. Buenos días señor, ¿cómo está usted? Muy buenos días Humberto, buenos días para toda la provincia de Puerto Plata, en especial para mi municipio querido y por qué no el mundo, porque este programa, como tú dices, se ve más allá de lo que quizás tú mismo ha creído y ha evaluado. Yo no sé qué le está pasando a usted, pero con el respeto no se merece, usted está más joven que cuatro años. Traga lo que le está produciendo. Bueno. Y yo estoy más bien. No, realmente Humberto, nosotros lo que estamos cada día tratando de mantenernos, porque como yo le digo a algunos amigos, que poniéndole un ejemplo, yo tengo una niña que tiene ocho años, se llama, yo le digo de cariño, Lynn. Entonces yo digo que nosotros no vamos para Lynn, nosotros vamos para viejo, entonces hay que hacer todos los esfuerzos para uno mantenerse, porque Dios mediante, para allá vamos, para una de las etapas más bonitas que tiene la vida, que es la VG, si Dios no lo permite. Licenciado, usted no se sabe si va a buscar en la sindicatura, si va a buscar en la diputación, o si va a tratar de la reelección de Luis Abinader. ¿En qué está José Tomás? Es evidente, Humberto, que lo que tiene que ver con la reelección del presidente Abinader, pues nosotros estamos ya desde hace mucho tiempo en eso, trabajando, porque entendemos que como se está manejando el presidente Abinader, pues el país ha tenido un crecimiento enorme, ha podido controlar muchas cosas, principalmente lo que tiene que ver con la corrupción administrativa, en fin, y ya en cuanto a las futuras aspiraciones, siempre hemos dicho que Dios mediante vamos a ir en la boleta, en el mes de enero ya vamos a convocar una rueda de prensa para finalmente decir a qué es que vamos a pirar. Ahora, por lo pronto, entendemos que lo pertinente sería seguir con las colaboraciones, con aquellos compañeros que todavía no han obtenido lo que por derecho se ganaron en las pasadas elecciones, es decir, que puedan servirle al pueblo, al país y también al partido. Recientemente tuvimos por aquí a la alcaldesa de los Inverteños, Mariana Ramos Chiquite, ella hizo hincapié que su gestión prácticamente ha rompido el récord frente a la que ustedes hicieron. ¿Qué es lo que está pasando? La de nosotros rompió el récord. No, ella dice que la gestión de ella, el dinero se ha altericado, se han estado haciendo trabajos y que prácticamente los tiene empacados a todos. Mira una cosa, Humberto, a mí no me gusta, decidí hace un tiempo, no quería tocar ese tipo de temas, porque te reitero, amén de que puedan... Le voy a pedir cosas un segundito. Buen día, ¿quién tiene un labio telefónico? Buenos días, buenos días, Humberto. Pero, Humberto, cuando usted no me llama a este programa, yo estoy celoso contigo. Buen día, Humberto. Buenos días, pueblo este que me escucha y que lo ve. Humberto, tú siempre, cuando se toma bien a tu programa, a tu prestigioso programa, que yo te lo bendiga, ahí van a ver que si va pacífico, que si va, que va. Tú sabes que no es pacífico, que va. Tú sabes que nosotros tenemos que tener un diputado de Inves, no los diputados de Guadalajara, como te llamamos, que estamos huelos a los diputados. Y nosotros tenemos aquí gente con capacidad y con jerarquía para presentarlo a nosotros en el Congreso allá por el municipio de Inves, como diputado. Y ese uno, bueno, lo vamos a llevar, si Dios quiere. Gracias, gracias, Che. Y, Humberto, respecto a los solares de Inves, fíjate lo que usted dijo ahorita con el baño de nosotros, Peñajón, donde yo vivo. Los solares se los dieron aquí a los perreteristas. ¿Por qué? Porque los políticos lo cogieron, eso que tú dijiste ahorita. Se los repartieron los principales dirigentes de otrora del PRD. Y si el gobierno de Abinadé viene con esa cuestión y se la van a repartir entre vivos, mejor que no hagan más, entiendo yo. Respecto a lo que usted piense. Un momento. Te voy a ser claro. Porque un minuto, pero tú vas a decir algo. Mira, yo fui el autor de entrada de este solar y llamarse a Ramírez. Yo vi que rompí la puerta con mi camión, un camión ajeno que yo manejaba. Y a mucha gente de Inves le dieron solar y aquí un vecto. A muchos por ustedes. Yo no te voy a decir, yo no te voy a decir un vecto, y tú tienes nietos, o hijos, o tu cosa, o tu hermano. Tú le vas a ir a los otros primeros y tú no vas a coger tu familia. Vale. Muchas gracias, Che. Yo tenía que coger porque estaba en el poder, pero le dieron a mucha gente solar, porque yo soy uno de los graciados de aquí. Yo vengo a mi baño a ese Francisco Pellagón, porque tú no sabes. Muchas gracias, Che. Yo lo compré, fue 26 mil pesos. El próximo lunes vamos a discutir ese tema, para darle tiempo, José. Gracias por llamar y ver este problema. Te decía un vecto, que no me gusta traer el tema de la amiga y hermana Marielena Ramos, pero veo que ella se ha concentrado en hablar de las gestiones pasadas. Yo la invito, y esto lo digo de corazón, la invito a que se ponga a trabajar, porque realmente el pueblo de Inver tenía muchas expectativas de ella, que no han sido llenadas. Ella ha querido comparar gestiones, que no creo que ese deba ser el trabajo, el ponerse a comparar gestiones, sino que teniendo los medios, se ponga a trabajar. Al día de hoy, yo no sé si quizá porque uso lente, pero al día de hoy no hay una obra que tú puedas señalar que esa gestión ha hecho, una obra de envergadura, una obra real, salvo la remodelación que se le hizo al ayuntamiento, después no hay ninguna otra. Entonces, hay muchos factores que se han dado. Por ejemplo, el gobierno de nosotros, el que encabeza el presidente Luis Abinader, sin distinción de colores, ha ayudado a los ayuntamientos. En este caso, escuché una vez un comentario que hizo la compañera Sheila, de que a ese ayuntamiento habían llegado 30 millones de pesos de ayuda que había dado el gobierno. Luego de eso, la misma alcaldesa ha dicho también que ha recibido. Entonces, al día de hoy, lo único que tú puedes ver, se están haciendo hacer ají contene, pero eso no puede decir la alcaldesa que ella lo está haciendo, porque un dinero que se le está depositando, precisamente para lo que ella lo ha dicho, que se está haciendo hacer ají contene. Lamentablemente, no se ha comprado una carretilla. Hay un camión que lo dio el ministro administrativo, es decir, este gobierno se lo entregó, todos los vehículos que tiene lo dejamos nosotros, ahí en el ayuntamiento, hicimos una programación para esos vehículos pagarlos al mes de agosto, luego de eso se modificó la ley, y en abril del 2020 salimos, el día 24. Es decir, que pudimos dejar de la guagua, creo que 156 mil pesos, y de los tres camiones, creo que una suma similar. Entonces, tiene todas las herramientas que se le han dejado para trabajar, y al día de hoy, lamentablemente, lo único que tú puedes ver es la remodelación que se le hizo al ayuntamiento. Y, te reitero, eso que tú estás viendo de hacer ají contene, esa es una programación del gobierno nuestro que lo está haciendo. Lo más sencillo es que ahora vi que para la ayuda que se le iba a dar a los deportistas, que vino el viceministro administrativo y presidente de nuestro partido, hasta lo que ella iba a dar fue el gobierno que lo entregó para darlo. Entonces, no creo que lo haya... Le corresponde a la propia Cadeza, Departamento de Relaciones Públicas, y a los funcionarios de ese ayuntamiento, aclarar los conceptos ante la opinión pública que usted está diciendo. Traje eso a colación, únicamente, por la pregunta que tú me hiciste un veto, porque hace un tiempo, y te lo comuniqué aquí en el programa, decidí que lo que ella debe ponerse a trabajar, que la dejemos trabajar, inclusive cuando nosotros salimos de ahí del ayuntamiento, públicamente, en la entrega que estábamos haciendo, le solicitamos al personal que nosotros teníamos, que por favor se fueran, sin la necesidad de que le paguen indemnizaciones económicas, laborales, para que le permitieran que ella entrara con las personas que ella entiende, que son los de confianza los que se van a preocupar por esa gestión, como lo tuve yo. Entonces, creo que venir aquí a los programas, decir que reta cualquier gestión, cuando tú sales por ahí, por ejemplo, los deportistas no pueden decir, ninguna instalación deportiva puede decir, esta la hizo la alcaldía de Inver, un baquetó tampoco, en fin, la mayoría de cositas que, el sector deporte, no puede decir que han metido una bola de básquetbol, en un aro, que lo haya, de una instalación que lo haya hecho esta administración, no pueden decir un baquetó que tampoco lo haya hecho. Al día de hoy, ¿cuántos millones recibe el ayuntamiento como institución semi-independiente del Estado, por ejemplo, de manera fija? Siéndote honesto, Humberto, el monto exacto, no lo sabemos, pero casi ronda en 5 millones de pesos, fuera de los arbitrios que recibe. Y eso no tiene su nómina, su cuenta y su cosa, esto para esto, esto para lo otro. Tiene todo eso, Humberto, pero es de los concejales, los fiscalizadores de esos asuntos, no aclaran, no, ellos tienen su papel de fiscalizar y todo eso, y me imagino que lo estarán haciendo, en la forma que ellos entienden que deben hacerlo. Le voy a pedir cruce al síndico, buen día, ¿quién tenga la vida telefónica? Buen día, Humberto Francisco, ya no se vayan, solicitar, animar a mi amigo, se tomar. Se vayan, un abrazo. Es con hechos. Nosotros, siendo abandonados, por el ente año de poder, de TNB, en la sección cabecera de aquí, en el municipio de Inglés, nunca hemos sido contemplados con nada. Se están haciendo edificaciones de improtestas. Hay empresarios de la industria del tabaco que van a hacer nave, o se nos entregó una nave de ISEA antigua, para que la remodelen, para agregar más de 300 empleados. Entonces, el gobierno de la Bina B, no ha tomado en cuenta a nosotros, con la sección de ese instituto de infoté ahí. Entonces, no podemos quejar a ellos, porque nos está llegando. Ahora, lo que nosotros nos dicen, es una realidad, no podemos meter en polémica, nosotros tenemos que hacer las cosas como son. El gobierno que nos ayude, para nosotros llevar a ISEA como diputados, y rescatar el ayuntamiento para hoy. Muchas gracias, y nos sigo bien. Gracias a usted, gracias a ISEA. Entonces, usted tiene su... Usted le está pagando... Usted también me dice que los cheques suyos tienen fondos. Usted está comprando a la gente. No, nada que ver con eso, Humberto. Creo que la naturaleza nuestra siempre ha sido servir, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, para terminar con el tema de la alcaldesa, creo que lo recomendable es que nos pongamos a trabajar en conjunto. Aquí yo veo una lucha por un asunto de protagonismo, en las cosas que se van a hacer, ah, que cuando llegó el presidente le entregué un pergamino, en fin. Humberto, tú, yo fui alcalde, y yo tengo en mi archivo de la alcaldía, porque tengo un archivo, yo tengo todas las cantidades de veces que iba a los distintos ministerios, y cuando iba a Palacio, que agradezco, y debo decirlo públicamente, que habildeaba todo eso a través del buen amigo y hermano Ramón Alberto Dojrejo. Pero yo no iba a entregar un sobre, que no se sabe qué contiene, cuáles son las peticiones. Déjame terminar Humberto, yo tengo acusas de recibo con fecha y sello de todo lo que le solicité al presidente, le solicité a los ministros, entonces yo veo que aquí hay un protagonismo, llegó un asfalto, ah no, que yo lo gestioné, que fue, que se yo, yo creo que lo importante de eso es que llegó a Inver, quién lo gestionó, muchas veces llegan cosas en las que uno ha participado, y uno lo que se llega callado porque quiere, por ejemplo ese asfalto que llegó aquí, si hubiera sido una gestión de la alcaldía, tú crees que duramos 15 días con la entrada del pueblo, cerrada, haciendo algo en cemento que se podía resolver en media hora, con asfalto, como están los demás, entonces yo lo que creo es que vamos a ponernos, a hacer diligencia a todos, la alcaldesa, lo que pertenecemos, que estamos nombrados en el gobierno, y lo que hemos hecho, por ejemplo yo te invité a ti, hace alrededor de un año y algo a la Yagüita, que vino del mismo ministro administrativo, mandó una comisión de allá, pero también lo hizo, vino Juan Medina, entonces hemos estado trabajando todos, que lleguen y se resuelve el problema de los aviones, no es un asunto que me va a beneficiar a nadie. José, yo una vez conversé con Juan Bosch, entrando a Altamire, muy agradezco al difunto Juan Bosch, lo decente que eres, me dijo, mi hijo, espérame donde el señor Lara, para darte la entrevista, ya en la última etapa de la vida de Juan Bosch, que cayó en una enfermedad, tenía lagunas mentales, Juan Bosch decía, yo no comprendo, tenía esa muletilla Bosch, entonces yo estoy igual que Juan Bosch, yo no comprendo, como es que viene el presidente de la república, y ustedes los que están en el poder, no forman una comisión, para hacer la entrega de un documento, con reivindicaciones de estas zonas, sin embargo, Marilena Ramos chiquita, que política, aprovecha la coyuntura, miren, tenemos la foto, llame el favor, ponme la foto, y es chiquita, que entrega, un documento, con razón o sin razón, de que los se me senten, yo no comprendo, mira, déjate decir algo, no la comprendo esa, déjate decir algo, mírelo, mírelo ahí, ¿dónde está el PRM de Inver, que lo entregó al presidente, ese es su presidente, de todos los gobiernos, el PRM Humberto, el PRM no va a aparecer nunca, si entregando algo en público, porque nosotros lo que hacemos es, hacemos visita al palacio, por eso yo te digo a ti, yo te puedo mostrar, las cantidades de veces, que uno va con solicitudes, y a uno se las reciben, yo no ando buscando, esperar que una cámara, me capten o poner a alguien, entregando un sobre, que yo no sé si está vacío, pero señor, licenciado, pero ante la opinión pública del país, y de los inverteños, eso entonces genera hasta dudas, Humberto, eso puede generar, lo que se busca con eso, que se busca con eso, que vean que está entregando algo, ahora, yo te pregunto a ti, la agenda que tiene un presidente, todo lo que pasa, cuando tú le entregas algo en público, a ese nivel, ¿qué tú crees? Con, con, por lo menos, 30 actividades en la provincia, diferente a cuando tú vas, tú solicitas la oportunidad, de hablar con el presidente, el presidente te escucha, por lo menos 15, 15 minutos, 10 minutos, mire presidente, aquí tenemos las aceras, y contenedes de Inver, que el pueblo ha crecido mucho, necesitamos las ayudas suyas, en las calles, están un total deterioro, falta esto, falta lo otro, mire, ahí mismo el presidente, el Inver 3, hágame el favor, reciba a esta presidenta, y esa es la forma, de nosotros hacerlo, por ejemplo, usted es en la cosa escondida, es que eso, esas gestiones, Humberto, no tengo yo que llamarte, y decirte, cada vez que estoy en Palacio, mira Humberto, estoy aquí, porque le vine a pedir al presidente, tú me has llamado muchas veces, y que te he dicho, estoy en Palacio, yo no voy a Palacio, a tirarme una foto, yo nunca, me he tirado una foto en Palacio, cuando era alcalde, me tomé una foto, con los alcaldes, que visitamos al presidente, cuando Luis no era presidente, usted aparecía con el gobierno, recibiendo, exactamente, porque yo, dijeran con Palacio, no, porque yo tengo que venderlo a él, Humberto, eso yo tengo que hacerlo, pero yo no tengo que salir a vender, una gestión que se hace, que tuve los resultados, que llegan al municipio de Inver, José, y muchos perremedites de Inver, que dicen que no van para la calle, a la reelección, porque no han sido tomados, con quien ustedes van a ganar ese proyecto, aquí en Inver, Humberto, a más tardar, el día, a más tardar, te voy a hablar de aproximado, a más tardar, en marzo del mes que viene, no va a haber un compañero, que pueda tener una queja, podrá tener una queja, porque en base a su capacidad, entiende que la posición que tiene, quizá la remuneración no es tal, esa, esa molestia puede haber, y se va a resolver, pero a más tardar, en marzo del año que viene. vino, Leonardo Fernández, llamó a Pompeo, y Pompeo vino al país, impidió la reelección, no Danilo, espérate, si no te, aquí tuvo, no sé si se fue, porque hay otro hombre que está medio obsoleto, muchísimas cosas, la segunda mujer fuerte, estuvo en el palacio, se reunió con el presidente, Luis Abinader, usted está en día de eso, sí, Humberto, ¿y qué se trató ahí, José? bueno, hay muchos factores, pero oficialmente, oficialmente, nosotros tenemos que repetir, y creo que el pueblo dominicano, eso es lo que tiene que repetir, amén, de que hay muchas especulaciones, de que vino a bajar líneas, como dicen, del tema migratorio, que tenemos ahora mismo, pero, ayer escuchaba el presidente, Luis Abinader, que decía, que uno de los temas tratados, era la inclusión, de, de las mujeres, en lo que tiene que ver, con la, con las filas militares, ese fue el tema, que dijo el presidente, usted tiene conocimiento, que Estados Unidos, excepto Juan Bosch, todos los gobernantes, que se han instalado ahí, en esa silla, que usted entra en el palacio, son fichas, piezas, o simpatías, de grupos de poderes norteamericanos, yo creo, no te voy a decir fichas, porque la ficha, parecería, cuando tú hablas de fichas, tú que eres un experto en dominó, tú sabes que la ficha, a veces tú puedes, ponerla, y quedarte con todas, con todas las grandes, y trancar y perder, entonces, yo lo que creo es, y no debemos de conocer, nosotros los dominicanos, que el pueblo, el país que más ha ayudado, a República Dominicana, también ha sido, Estados Unidos, entonces, creo que esos vínculos, lejos de, desmembrarlo, lo que creo, es que deben fortalecerse, y, ciertamente, se discuten, políticas, yo lo digo de otra manera, con un concepto, para la, para los círculos de poderes, del mundo, los Estados Unidos, un brazo armado, de los judíos, son los judíos, que manejan la geopolítica, para los círculos, de poderes, del mundo, en el fichero, en el tablero político, de ese grupo, está, Luis Abinader, el presidente de la República, el globalizado, Lonez Fernández, y como relevo, de eso, está, el licenciado, José Ignacio Paliza, esos secretos, de Estado, ellos, ni Lonez Fernández, se lo va a decir, a Francia, si va a ganar Valentín, ni tampoco Paliza a usted, ni en la cuestión, como que no, un ajedrez raro, bueno, yo no puedo, un asunto muy profundo, pero yo no puedo ser mezquino, porque tú, ha mencionado, tres personas, el presidente, Luis Abinader, que nadie puede, eh, reconocer, desconocer, eh, el tipo de gobierno, que está haciendo, cómo está manejando el país, y, el, el ex presidente, Leonel Fernández, que es un estadista, y, y, y una persona, eh, letrada, que tiene conocimiento, entonces, eh, si eso está pasando, y los amigos de Leonel Fernández, son los que están en el poder, en los Estados Unidos, sí, entonces, también mencionaste a José Ignacio Paliza, este es el levo de ese gozo, exactamente, entonces, no podemos desconocer, las cualidades, que tienen esas tres personas, que tú has mencionado, a men de que, los gobiernos, del presidente Fernández, comparándolo, con el gobierno, de Luis Abinader, están totalmente distantes, porque, entiendo que, en los gobiernos, del presidente Fernández, hubo mucha permisibilidad, de que pasaran cosas, entonces, lo contrario que pasa, en el gobierno de Luis Abinader, donde las personas, son separadas de sus funciones, hasta por un simple rumor, por ejemplo, ayer escuchaba, que un ministro, había presentado renuncia, no es de manera oficial, pero, eso tú no lo veías, en ningún otro gobierno, uno tiene un párpito, lo que estudiamos, clarividencia, además allá, le decimos, el párpito, José Ignacio Paliz, ha estado diciendo, que Luis, se va en la primera vuelta, si no ganan ustedes, las elecciones, en la primera vuelta, que podría pasar, no, si no ganamos en la primera, ganamos en la segunda, Maco, Vimos con un nuevo informe, conversando con el licenciado, José Tomadía, es alcalde de los Inverteños, y un hombre, de confianza en el palacio, un hombre de paliza, y un hombre de vida, entonces, ¿cómo fue que usted me dijo, que yo estoy medio, igual que Juan Bó, si no gana en la primera, ¿cómo fue? No, Humberto, indiscutiblemente, que si, nosotros no ganamos, en la primera vuelta, que yo entiendo, que luego de resolver, los problemitas internos, que tenemos, que no podemos negarlo, ganamos seguro, en la segunda vuelta, porque, ¿quién podría ganarlo? Ahora mismo, hay un desmembramiento, en el partido, que dirigía, los destinos del país, es decir, en el PLD, la fuerza del pueblo, se está captando, a eso que viene, Manuel Tejada, pronunció un discurso, histórico ahí, citó a Napoleón, y a Wellington, y Manuel Tejada, me dicen a mí, que ya está, está buscando los zapatos, en los Estados Unidos, para jurar aumentarse, como si, y como usted se va a hacer, usted y Manuel Tejada, son así, Manuel Tejada, y yo, somos hermanos, Humberto, no así, como tú dices, somos hermanos, le voy a pedir excusa, que tengo una llamada, buen día, quien tengo ahí, buenos días, yo soy Tiburcio Severino, donde voy, yo como está, quiero saludar a José, y a usted, en su programa, el nuevo informe, y a toda la comunidad, que escuche este programa, yo quiero felicitar a José, porque, se mantiene activo, y, con muchas aspiraciones, y eso es bueno, que aspire, yo tengo una inquietud, con respecto, a esa, a ese edificio, esa casa, que se hizo, en la administración, de, del gobierno pasado, y que está abandonada, esa casa, está, en terreno, de, de la escuela, y, eso se hizo, no sé, con cuáles fines, lo cierto es, que, mientras eso está abandonado, la dirección, del distrito, funciona, en la escuela, en lo que era, lo que se hizo, para que se cocinaran, los alimentos, de los muchachos, sin embargo, están ocupados, por la dirección, del distrito, si eso se habilita, el distrito, puede funcionar ahí, y la escuela, puede volver, a tener su cocina, por lo que yo invito, a la población, a que se preocupe, por eso, y José, que, creo que tienen, la posibilidad, de hablar, con la gente, que pueden resolver, ese problema, yo estuve hablando, con la dirección, del distrito, la directora, y yo estaría acuerdo, que eso se, se resuelva, pero necesita, alguien con fuerza, como José, para que, impulse eso, de manera que, espero José, que usted haga algo, para que, la escuela, le pongan a funcionar, muchas gracias, un hombre serio, agradezco la llamada, de este programa, de usted, José, y lamento, que casi lo estoy despidiendo, gracias profesor, se tenía pautado, profesor, le voy a dar, esa información, porque eso está terminado, en más de un 95%, entonces, lo que se tenía pautado, era que ahora, con una visita, que tiene el presidente, en este mes, resolver eso, no le puedo hablar, a ciencia cierta, si se va a materializar, pero Dios mediante, en los próximos días, ya eso se va a terminar, porque, ya se le ha dado, la información, inclusive, vinieron unos inspectores, para verificar, el estado, en que estaba, y Dios mediante, se va a terminar, nosotros, interpondremos, los mejores oficios, a los fines, de complacer, lo que usted ve, y que nosotros, también vemos, como una necesidad, despedida, despídase, que tengo a Valentín, aquí, ya hay un compromiso, agradecer, como siempre, la invitación, a tu programa, a veces, nos distanciamos, porque nosotros, aunque tú no lo creas, seguimos, al pie de la letra, los consejos, que tú nos das, tú dices, que uno tiene, que perderse, por tiempo, por el político tiempo, bueno, yo me llevo de ti, yo no sé si es Azorín, o Balaguero, quien, pero yo me llevo de ti, por el cariño, que te tengo, y sé, que tú no vas a aconsejar, a que uno, camine, por la senda, que no sea la correcta, entonces, agradecer, nuevamente, a los compañeros, a veces, mucho, pedirle, que tengan un compás de espera, pero como le dije, Dios mediante, a más tardar en marzo, tenemos resuelto, los problemas, que internamente, estamos teniendo, con esos compañeros. Muchas gracias José Díaz, vamos a conversar brevemente, con Valentín Hernández, vamos a darle, esos cinco minutos a Valentín, que ya es una costumbre, ¿eh? ¿Este buen tiempo, lo hacemos el día? Bueno, no, entonces, lo hacemos el lunes, lo hacemos el vuelo, ¿cuál?